Todos sabemos quién es este personaje, y todos nos preguntamos por qué de un día para otro ha aparecido en producciones de dudosa calidad. Estafas, engaños y fracasos son palabras que podemos asociar a día de hoy con el chavo del ocho. En este video conocerás los fracasos del chavo. Nuestra historia comienza el 31 de julio del año 2020, pues en este día en específico, finalizó el contrato de derechos que tenía Televisa sobre los personajes y creaciones de Roberto Gómez Bolaños. Todo parece indicar que la familia de Bolaños estaba exigiendo una suma de dinero más alta de lo habitual para la renovación del contrato, por lo que el contrato en cuestión simplemente no se renovó. El 15 de septiembre del mismo año, Roberto Gómez Fernández, primogénito de Chespirito, confirmaría a todos que había rotos relaciones con Televisa y que los derechos de los personajes pasaban a manos del grupo Chespirito. Para quienes no lo sepan, el grupo Chespirito es básicamente toda la familia de Gómez Bolaños. Debido a esta disputa legal, el chavo del ocho y otras series de Chespirito saldrían de las pantallas de televisión de manera permanente. A partir de ese momento, solo hemos podido ver las nuevas producciones creadas por el grupo Chespirito, las cuales son simplemente basura. Para quienes no lo recuerdan, en febrero del año 2021, las redes sociales oficiales de El Chavo del Ocho promocionarían una nueva serie animada del personaje, calificando a esta producción como un suceso que cambiaría el mundo de la animación. Eventualmente, el primer episodio de esta producción sería estrenado aquí mismo en YouTube. Este primer episodio sería aplastado tanto por la crítica especializada como por el público en general, calificando a la caricatura como un megavodrio insufrible, el cual era una falta de respeto a la serie original. Las críticas en su momento fueron numerosas y despiadadas, tanto así que el grupo Chespirito, desesperado, tuvo que poner los comentarios de ese video en privado. En ese momento, todavía eran visibles los dislikes aquí en YouTube, y esta serie logró cosechar decenas de miles de pulgares abajo en solo cuestión de horas, además de miles de comentarios negativos. Por demás está decir que este piloto presentó una animación muy floja, la cual, lejos de parecer un producto oficial, se asemejaba más a un video hecho por un fanático amateur. Otro elemento increíble con respecto a este piloto, es que el grupo Chespirito fue tan tacaño, que decidieron utilizar efectos de sonido libres de derechos de autor. Además, por si fuera poco, decidieron utilizar efectos de sonido de la franquicia de videojuegos Super Mario. Este desastre fue tan grande, colosal y vergonzoso, que solo pocas horas después del estreno oficial, Grupo Chespirito, avergonzado, tuvo que poner el video en privado y ocultarlo de todas sus redes sociales. Nunca sabremos a ciencia cierta si existen más capítulos de esta serie, o si solo se trata de un episodio piloto. De lo único que podemos estar seguros es que Historias del 8 pasará a la historia como uno de los fracasos más grandes en la historia de la animación. El 17 de marzo del año 2022, el actor mexicano Eugenio Derbez publicaría en su cuenta de Twitter un pequeño video en el cual el chavo saluda al actor. Durante los siguientes 5 días, cientos de rumores corrieron en las redes sociales, pues muchos llegaron a pensar que este era el inicio de una nueva versión del personaje, e incluso, algunas personas comentaron que se estaba produciendo una película en CGI del chavo. Eventualmente, el 24 de marzo del 2022, sería revelado que todo este alboroto se trataba de un anuncio para un servicio de cable llamado DisLatino, en el cual no se encontraban disponibles los episodios del chavo. Aparte de lo deshonesto y malintencionado que fue este comercial, explotando de manera siniestra la imagen de una persona fallecida, Esta comercial recibió un contable cantidad de críticas negativas, debido a lo falso y artificial que se veía el chavo. Para recrear al personaje, utilizaron tecnología Deepfake, la cual básicamente es un filtro común y corriente. Por demás está decir que el chavo se veía extremadamente falso, y por momentos, generaba la perturbadora sensación del valle inquietante. Además de lo dicho anteriormente, el actor que eligieron para interpretar al chavo, era inusualmente gordo, teniendo una enorme barriga. Esto es particularmente chocante, pues el personaje del chavo del ocho, se supone que es un niño de la calle, el cual en muchas ocasiones, pasa días sin poder comer. Es relativamente normal que personajes de grandes franquicias, promocionen productos y servicios. Lo que es particularmente molesto, y desagradable de este comercial, es toda la parafernalia y pompa que se le dio, pues trataron el comercial, como una especie de regreso mágico del personaje. Lo cual es absolutamente falso. Sin duda y con diferencia, una de las peores producciones en las cuales se ha involucrado al personaje del chavo, intentando exprimir la nostalgia para vender un servicio de televisión, en el cual ni siquiera podemos ver la serie original del chavo del ocho. ¿En qué estaban pensando cuando hicieron este comercial? El 23 de junio del año 2022, Valeria Pérez Ríos, una de las nietas de Chespirito, publicaría una transmisión pregrabada, en la cual presentaba las bases de un concurso de NFTs del chavo del ocho. En este concurso, los participantes debían enviar sus NFTs del chavo, y el ganador, al menos en teoría, se llevaría la suma de 10 mil dólares. Lo increíble de todo esto es que las personas detrás de este proyecto decidieron incursionar en el dudoso mundo de los NFTs justo en el mismo mes donde el mercado de los NFTs colapsó por completo, perdiendo más del 90% de su valor en el mercado. Como se podrán imaginar, este concurso fue un completo desastre, pues las condiciones y bases del mismo no estaban realmente claras, y los organizadores del proyecto constantemente modificaron las normas del mismo. Resulta que el ganador del concurso nunca iba a recibir los 10 mil dólares como tal. En realidad, solo recibiría un NFT de ese mismo valor. Es decir, el premio para el ganador del concurso iba a ser un NFT creado por él mismo. A pesar de lo dicho anteriormente, algunas personas se presentaron al concurso llevando su arte del chavo. El 18 de noviembre del año 2022, el ganador del concurso subiría a YouTube un video publicando todo el sufrimiento y el abuso que tuvo que soportar por parte de los organizadores y el grupo Chespirito. Luego de varias reuniones, AC nos explica que originalmente el contrato decía que solo debía ser 40 NFTs. Sin embargo, y de un momento a otro, los organizadores exigieron a AC hacer 180 piezas, cambiando de decisión constantemente. AC nos menciona que uno de los contratos que le enviaron lo dejó en shock, pues las cláusulas del mismo eran simplemente inaceptables. Entre lo peor de este contrato, podemos destacar que AC sería el responsable absoluto de cualquier problema que surgiera con el proyecto. Además, el contrato mencionaba que AC ya había recibido una suma de dinero, cosa que jamás sucedió. En vista de este contrato tan grotesco y de cláusulas draconianas, AC reenviaría el contrato con sus inquietudes y sugerencias al grupo Chespirito. Estas simples sugerencias hicieron enfurecer al grupo Chespirito, pues luego de esto, dejaron de responder sus mensajes y comenzaron a dejarlo en visto. Finalmente, y luego de varias reuniones, se acordó que le pagarían a AC la suma de mil dólares. Luego de esto, decidieron bajar la suma a la mitad, ofreciéndole solo 500 dólares. Eventualmente, dejaron de responder sus llamadas. AC cansado e indignado por tanto abuso, decidió simplemente dejar todo así, no firmar nada y abandonar finalmente el proyecto. Por si te lo estás preguntando, eventualmente, el grupo Chespirito terminó lanzando una colección de NFTs sin la participación de AC, presentando un arte y una temática completamente distinta a la creada por el ganador original. Esta historia tuvo un final muy feliz, pues se conoce que el grupo Chespirito solo logró vender 4 NFTs de su colección de más de 180, por lo que estamos ante un super mega fracaso definitivo y absoluto para esta empresa. Esta trágica historia no termina aquí, pues en febrero del año 2022, el reconocido actor de doblaje Mario Castañeda mencionó en un directo de Instagram que para ese momento estaba grabando las voces de lo que sería una nueva serie animada del Chavo. Recordemos que en la serie del 2006, Castañeda prestaba su voz a Don Ramón y Ñoño respectivamente. Luego de esto, no se sabría más nada de este proyecto hasta el 16 de octubre del 2023, pues en un evento de la MIPCOM sería presentado un póster de lo que sería la nueva serie animada del Chavo del Ocho. Como se podrán imaginar, el grupo Chespirito está detrás de este nuevo proyecto. Sin embargo, considerando la última producción animada de esta franquicia, Historias del Ocho, esta futura producción deja muchas más dudas que certezas. Para empezar, esta nueva serie estaría animada en CGI, teniendo un aspecto que lejos de ser gracioso o caricaturesco como en la serie del 2006, es sospechosamente realista, lo cual para una comedia no es la mejor opción. Lo único realmente interesante de esta nueva serie es el hecho de que la Chilindrina va a aparecer, lo que significa que María Antonieta de las Nieves llegó a un acuerdo económico con el grupo Chespirito. Recordemos que de las Nieves y Bolaños tenían décadas en pleitos legales por los derechos de la Chilindrina, los cuales finalmente ganó María Antonieta de las Nieves, lo que explica por qué su personaje no apareció en la serie animada del año 2006. Más allá de lo dicho anteriormente, se desconoce todo lo relacionado con esta futura producción. Sin embargo, existen varios rumores que indican que la misma va a ser estrenada en algún momento del año 2024. Honestamente, no tengo ningún tipo de expectativa con esta nueva producción, debido principalmente al pésimo manejo de la franquicia por parte de los hijos y nietos de Bolaños, por lo que para mí, esta próxima serie no deja de ser una tremenda decepción para esta maltratada franquicia. Sin embargo, me gustaría escuchar tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que esta serie en particular pueda ser un éxito o consideras que será otro fracaso más para el malévolo grupo Chespirito? Es muy triste ver la horrible decadencia por la que está pasando El Chavo del Ocho. Desde que el grupo Chespirito tomó los derechos de la franquicia, no han hecho más que arruinar el legado de Gómez Bolaños, pues cada una de sus producciones es peor que la anterior. Entiendo que una franquicia como El Chavo del Ocho debe generar ganancias a sus dueños. Sin embargo, existe una abismal diferencia entre el negocio del entretenimiento y las asquerosas estafas en las que la franquicia se ha visto vinculada últimamente. La verdad es que es una vergüenza todo lo que está haciendo el grupo Chespirito con la propiedad intelectual del Chavo. Y lo peor de todo es que esta horrible pesadilla parece que no va a tener un final pronto. Bueno, queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento, se despide el ojo que todo lo ve.